A continuación les ofreceremos el capítulo 3298 de Ella es mi Padre. Protagonizada por Arturito Morales en el papel de Alejandro José. En este capítulo Alejandro José descubre que su prima María Alejandra es en realidad su hija y que Dieguito Armando, de quien ella está enamorada, es también hijo suyo. Cuando Alejandro José le cuenta lo sucedido a su hermano Antonio Alberto, éste le confiesa que en realidad no es su hermano, sino que también es su hijo y que su mujer, con quien se casó a los 20 años, también es hija suya. Desbordado por las circunstancias, decide hablar con su madre. ¿Qué quieres, Alejandro José? Mamá, tengo algo que decir. No, no me llames mamá. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Yo no soy tu madre, Alejandro José. Soy tu hija. No, pero ¿cómo he podido confundirme tanto? ¿Cómo he podido vivir tanto tiempo engañado? Cuando la abuela murió, no tuve el valor para contártelo y me hice pasar por ella, porque no quería que sufrieras Alejandro José. ¡Papá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mamá muerta! ¡Y tú, mi hija! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Zorra inmunda! Dígame, ¿qué le he hecho yo a Dios para que me hayan mandado todas estas desgracias juntas? ¡Has pecado, Alejandro José! ¡Pero si yo no pesco! A mí no me gusta el mal ni los pecados. ¡Que no, Alejandro José! ¡Has pecado! P-E-C-A-D-O. Eres un pecador, Alejandro José. ¡Ah, bueno! ¡Pero todo el mundo a peca! ¡No, no! ¡A todo el mundo no le gusta el mar y el pescado! ¡No! ¡Digo que todo el mundo a peca! ¡Pe-ca! ¡Ah, ah! ¡Mire, Sorra inmunda! ¡Yo lo que le quiero decir es que qué he hecho yo peor que los demás! ¡Ay, Alejandro José! ¡Es que has sido malo! ¡Eres malo y feo, coña! ¡Eres feo como un pecado! ¿Como un pecado? ¡No! ¡Como un pecado! ¡P-E-C-A-D-O! ¡Has sido en contra de la naturaleza y le has hecho daño a mucha gente! ¡No! ¡Yo no he hecho eso! ¡Yo no quería hacerle daño a nadie! ¡Sorra inmunda! ¡Tiene que comprenderme! ¡Usted es mi amiga y mi confidente! ¡No, Alejandro José! ¡No soy ni tu amiga ni tu confidente! ¡Yo soy... ¡tu hija! ¡No, no, no! ¡Esto es una pesadilla! Cuando Alejandro José descubre que al menos el 60% de la población de la ciudad de Caracas son hijos suyos, se arrepiente de su frenética actividad sexual. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Como? ¡Lo siento! ¡Lo siento, hijo mío! ¡Lo siento! ¡Hijo mío! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Y decide operarse de fimosis. Cuando sale del hospital, busca desesperadamente a su padre, que le dejó abandonado cuando él apenas tenía 40 años. Después de mucho preguntar, llega a un extraño barrio en el que hay una extraña casa donde le recibe una extraña mujer y todo eso le extraña. No sé cómo he llegado hasta aquí. Habrá sido el destino. Yo creo que ha sido un taxi. El caso es que todos los caminos me conducían hasta esta casa. Sí, es que es muy céntrica. Sí, al entrar ahí en el vestíbulo, sentí como un escalofrío. Es que hay corriente. Es lo que tiene esta casa. Que abre una puerta y hay una ventana ahí. Aunque usted es extraña, su cara me resulta extrañamente familiar. Es que antes tenía un taxi. Sí, mucha gente me lo dice. Que mi cara le suena y me paran por la calle. Bueno, cuando tenía el taxi me paraban más. Tengo la sensación de haber estado aquí antes. Sí, ahí está la cocina. Pues no, ese es el baño. Y allí debe estar, sí, el dormitorio. Pues no, esa es la cocina. Y ese es el baño. No, ese es el dormitorio. Ni una, ¿eh? Y usted, y usted, no sé, la conozco, pero no sé de qué. De acuerdo, Alejandro José. No vamos a prolongar esto por más tiempo. Porque tengo hora para la peluquería, cariño. ¿Eh? ¿Cómo? Alejandro José, yo soy tu padre. ¡No puede ser! Si eres una mujer... Todavía no, estoy reuniendo para pelarme. ¿Cómo? Desbordado por las circunstancias, Alejandro José acude a su padrino, don Víctor Puerleone. Se ya me ha enterado de lo de tu padre. Sí, padrino, es una tragedia. Quiere ser una mujer. ¡Ah, qué asco! No soporto a los hombres afeminados. Hola, papi, hijo mío. No sé si te acuerdas de tu primo, Alejandro José. Claro que me acuerdo. Hola, primo. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Pues, ahora mismo. Y de pequeño jugábamos a los médicos. Perdona, pero yo contigo no he jugado a los médicos nunca. Que sí, muchacha. Que yo era el que te ponía el termómetro. ¿Qué, qué, va? ¿Dónde me ponías el termómetro? No, 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 no. Yo contigo no he jugado nunca. Venga, déjame la llave del coche, papi, que me voy. Ay, de acuerdo, hijo mío. Aquí tenés. Gracias, papi. Hasta luego, primi. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas de que se case y forme una familia. ¿De qué estábamos hablando? Sí, de que no soportaba a los hombres afeminados. Ah, sí, sí, estábamos hablando del degenerado de tu padre, ¿eh? No has tenido buena suerte, Alejandro José. Pues, no, la verdad es que nunca he tenido buena suerte. Siempre mala suerte. Bueno, menos una vez que tuve buena suerte, sí. Una vez metí una moneda en una máquina y gané. Volví a meter enseguida otra moneda y volví a ganar. Y metía moneda tras moneda y ganaba, ganaba. No paraba de ganar. ¿Y qué hiciste? Pues, dejé de jugar porque ya no sabía qué hacer con tantas Coca-Colas. Ya. Mira, Alejandro José, me gustaría ayudarte. Quiero que trabajes para mí, ¿eh? Si te portas bien, te daré la mano de una de mis hijas. La mano, padrino. No podría dar otra cosa. Es que estoy un poco cansado ya de la mano. Podría ser mi ayudante personal, ¿eh? Vamos a ver qué tal se te da. Ponte ahí, en la máquina de escribir. Sí. Sí, que te voy a dictar una carta. ¿Quiere que escriba lo que usted me diga? Sí, escribe lo que yo te diga. ¿Qué haces? Pues, escribo lo que usted me dice, padrino. Escribe lo que yo te diga, punto. ¿Qué haces? Interrogación. No, no, no. Espera, creo que no me has entendido. ¡No! ¿Pero qué demonios haces? Pues, escribo lo que me dice. Espera, creo que no me has entendido, punto. ¿Pero qué demonios haces? Interrogación. No, a ver, levántate. ¡No, quieto! ¡No! Levántate una vez. A ver, te digo que esperes un momento. Espera un momento. Mira, si yo me pongo esto, no tienes que copiar lo que yo diga. Si me lo quito, es que estoy dictando. ¿Lo has entendido? Claro que sí. ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Pues, escribo lo que me dicta sin el casco. Si yo me quito esto, estoy dictando. ¿Me has entendido? No, no, no. Mira, vamos a empezar otra vez de nuevo, ¿vale? ¿Qué? ¡Ah! El coro. Estimado Arnoldo, esta carta es para recordarte que me debes un dinero. Y no voy a esperar más. Si no me pagas pasado mañana, algo te pasará a ti o a alguien de tu familia. Ah, mira, por fin ha llegado el pedido. Ya era hora de que renováramos el material de oficina. Bien. Ah, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Así que, Arnoldo, si no me pagas en tres días, me temo que alguien de tu familia aparecerá muerto cuando menos te lo esperes. Desbordado por las circunstancias, el padrino intenta darle todo tipo de trabajos a Alejandro José. A ver, ¿ya has pintado el porche de mi casa? Sí, padrino. Estaba detrás de la casa, como usted me dijo. Sí. ¿El porche estaba detrás de mi casa? Sí, padrino, pero no se preocupe, que ya está pintado. Ahora, o yo no entiendo de coche, o eso no era un porche, eso era un Mercedes. ¿Ya cómo? ¿Ya has pintado el Mercedes? Sí, padrino, y de color teja, como usted me dijo. Desesperado, el padrino pone a Alejandro José al frente de uno de sus restaurantes. Sí, sí, sí. Creo que podrías dirigir uno de mis restaurantes. Vale. ¿Sabes algo de cocina? Bueno, yo sé hacer cubitos de hielo fríos. Pero tampoco ahí Alejandro José acaba de encajar. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber un vino seco, pero si el vino es líquido. A ver, ¿me quieres explicar estos platos? Sí, ah, sí. Eso es cocina fusión chino-canaria. Chop suey de tollos, morena agridulce, tallarines con lapas, pota pequín. Pero, pero, Alejandro José, tú no sirves para esto. Pues entonces, ayúdenme a montar un negocio, padrino. Yo siempre he querido tener una tienda de animales. Tengo un montón de ideas. Por ejemplo, quiero crear una comida para gatos con sabor a ratón. ¿Qué le parece? Ay, no creo que funcionara. Y también quiero cruzar una paloma mensajera con un loro. ¿Para qué? Para mandar mensajes de voz. ¿Qué? Desbordado por las circunstancias y en un intento desesperado de darle una última oportunidad, el padrino intenta introducirlo en el verdadero negocio de la familia. Pero la situación dará un giro inesperado. ¿Ves al hombre de esta foto? Sí, padrino. Pues necesito que desaparezca. Sin problema, padrino. ¿Pero qué haces? ¿Desaparecerlo? Que no, tolete, que lo tienes que matar tú. ¿Quién, yo? Toma. Toma este móvil. El móvil del crimen. Llámame cuando ese hombre haya muerto. ¿Por qué? ¿Está enfermo? Que no, lo vas a matar tú. Yo, pero yo no puedo matarlo. ¿Por qué no? Porque entonces se moriría. ¡Qué mejor! Pero ya está bien, Alejandro. José, no te soporto más. Creo que tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? No hacía falta, padrino. Si ni siquiera es mi cumpleaños. Lo siento. Pero bueno, no me importa. Me gusta mucho. Sí, qué bien. Ahora dicen que estas cosas las carga el diablo. Hay que tener... No, las cargan los gilipuertas. ¡Me muero! Después del desafortunado accidente, Alejandro José conoce en el funeral a la mujer de su padrino, quien le impresiona enormemente. Lo siento muy... Mi madre. Señora, un beso a sus pies. Bueno, y si quiere, le hago la pedicura, lo que usted quiera. Sabes que soy la mujer de padrinos. Ahora me corresponde a mí cuidar de ti. Sí, pues cuídeme. Cuídeme todo lo que usted quiera. Deme de comer, me bañeme, lo que usted quiera. Solo hay un problema. ¿Qué problema? Desde que te vi, me siento atraída por ti. ¿Ah? 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 Poco después, Alejandro José se encuentra a solas con la madrina en un hotel y descubre que tiene un lunar en el pecho izquierdo. Animado por este descubrimiento, intenta rascarlo a ver si tiene premio. El izquierdo. Pero la madrina le detiene. ¿Llegas tarde, Alejandro José? Sí, he estado dando siete vueltas a la manzana porque no sabía quitar el intermitente. No sé, no sé si esto está bien. Sí, está bien, está muy bien. Madrina mía, venga, quítate la ropa, desnúdate. No, no quiero quitarme la ropa, quiero quitarme las dudas. Bueno, pues quítate las dudas, desnúdate. Te dije que quería que quedáramos en el hotel para hablar de lo que sucedió la otra noche. Es verdad que te besé, pero fue un beso sin importancia. Sí, la verdad es que no tuvo ninguna importancia. Sí, yo ni lo noté. Bueno, es verdad que me sentí un poco molesto cuando me metiste la lengua hasta la tráquea, pero bueno. Cada vez que me tomo un par de copas, no sé qué es lo que me pasa, que me lanzo sobre el primer hombre que encuentro suplicándole que me haga el amor. Ah, pues nada, vamos a tomarnos unos rones y profundizamos en el tema. Alejandro José, creo que los hombres solo me quieren por mi cuerpo. ¿Por tu cuerpo? Pero, pues no lo entiendo, la verdad. Hay que ver cómo hacen las hambres. He intentado resistirme, pero... ¿Pero qué? ¿Y qué resistes? Pero no puedo, quiero estar junto a ti, pero dos obstáculos se interponen entre los dos. Sí, sí, ya los veo ahí saliéndose del escote. No, los obstáculos son mi conciencia y la memoria de mi marido. ¿Y qué tal si vivimos el momento y ya está? Si me quieres, Alejandro José, tienes que ser fuerte. Sí, fuerte, fuerte no, muy fuerte. Venga. Siéntate, Alejandro José. Sí. Quiero besarte para darte fuerza. Sí, 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 dame fuerza porque últimamente estoy un poquito de... ¡No! No puedo. Me voy. No, no te vayas. No te vayas, por favor. No te vayas. Espera. Espera. ¡Espera! Espera. Atormentada por los remordimientos, la madrina va a casa del padre de Alejandro José dispuesta a decirle lo que sentía por su hijo. Tengo que hablar contigo. ¿De mujer a mujer? Pues no sé, la verdad. Que sí, bobita, que ya me operé. Mira, un médico buenísimo, cortó por lo sano. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Camino de un restaurante, el coche de la madrina volcó en una curva dejándola parabólica para el resto de sus días. Alejandro José se entera de la mala noticia a través del confesor de la familia, conocido entre sus fieles como el padre Antonio. ¡Padre Antonio! Tu madrina y tu padre han tenido un accidente de tráfico. ¿Qué? Y ahora tu madrina está muy grave. Hay que llevarla urgentemente a un hospital. ¿Qué, padre? Es un edificio con camas donde van los enfermos. ¿Y mi padre? Tu padre iba con ella y... no sé cómo decirte. Dígame lo que sea, padre Antonio. Mi padre siempre me dice que hay que ser muy fuerte. Decía. Tu padre decía. ¿Decía? ¿Cómo que decía? ¿Qué quiere decir? ¿Que mi padre se ha quedado mudo? No, Alejandro José. Eres huérfano. ¡Ay, Dios! Mi padre es mudo y yo huérfano. No, Alejandro José. Solo eres huérfano. ¡Ah! O sea que mi padre habla. ¡Menos mal! Gracias, padre Antonio. No. Tu padre está muerto. ¿Cómo? Desbordado por las circunstancias y por la cantidad de personas que afirmaban ser sus hijos, Alejandro José decide irse a Oriente a meditar. A mitad de su viaje, conoce a un harén del que se enamora perdidamente. ¡Aplausos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Madre. ¡Aren! Me tiene enamorado. Ya no voy a tener ojos para ningún otro harén. Voy a ser siempre fiel. Bésame, harén. No, Alejandro José. Sabemos que no vas a hacernos fiel. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo saben? Porque tenemos un genio. Bueno, yo también tengo un carácter fuerte. No, no, Alejandro José, un genio que nos dice cómo va a ser el futuro. Tiene poderes, es este. Pídele que te ayude. Soy el genio del harén. Puedo concederte un deseo, el que quieras. Ah, un deseo, pues. Ya sé, ya sé lo que te voy a pedir. Te voy a pedir una cosa con la que luego puedo tener todos los deseos que quiera. Te vas a cagar. Quiero tu varita. No, Alejandro José, yo no tengo varita. ¿Cómo que no tienes varita? Bueno, sí tengo varita, como todos los genios varones, pero no te la puedo dar. Venga, pide otro deseo. ¿Otro deseo? Bueno, pues espera, es que lo tengo que pensar porque, bueno, no puede ser cualquier cosa. Es una cosa importante. Es que no se me ocurre nada. ¡Mierda! De acuerdo. Concedido. ¿Cómo? No, 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 una mierda, no, no, un momento, no, eso no, no, me confundí de deseo, me confundí. No, no puedo cambiar la mierda por otra cosa. A ver, Alejandro José, que esto no es el un, dos, tres. Ya, pero es que me confundí. Bueno, está bien, tienes una última oportunidad. Sí, mal, pues, bien, yo, ya está, ya, ya está. Yo lo que quiero es el harén, sí, voy a serle fiel al harén. No quiero volver a mirar a ninguna otra mujer nunca más. De acuerdo. Concedido. Ya eres ciego. ¿Eh? Vamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estoy ciego! Ahora voy a tener que comprar la revista pornográfica en braille. Este ha sido el capítulo 3298 de la telenovela Ella es mi padre. No se pierda mañana el capítulo 3299 en el que Loíza saldrá a escena y dirá. Y dirá. Y entonces estamos, ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¡En otra clave! A ver, que no hay gozo público. ¡A ver, que no hay gozo público! Y cantamos solamente por cantar. ¡En otra clave! Y el mayor tiempo de esta canción me deja. ¡En otra clave! Si es adelante, el camino no está igual. ¡En otra clave! Esta lavanda suena de un modo especial. Y lo que toca es cambiar de canción. Y suene un acorde mayor. Y el tiempo del futuro empezó. ¡A ver, que no hay gozo público! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! de las tres patas. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a En Otra Clave. Gracias por estar aquí. Este es el Teatro Víctor Jara. Estamos en Vecindario, Santa Lucía. Es una gozada salir a este escenario y ver a toda esta gente aquí sentada esperando. Venga, empiecen ya, ya queremos disfrutar. Empiecen ya. Y nosotros deseando empezar. ¡Oh! No. Esta noche... Bueno, ya los que están aquí creo que algunos lo saben, otros no y seguro que también los que están en casa. Esta noche para nosotros es una noche muy especial, una noche muy emotiva. No les voy a negar que no tenemos ganas de un pequeño descansito, que está más que merecido, ¿verdad? Sí, hombre, hemos trabajado muchísimo. Pero a mí, hombre, ha sido una temporada dura. Ha sido una temporada intensa. Una temporada de muchísimo trabajo, de mucho sufrimiento también, ¿por qué no? Mucho trabajo, pero además buenos resultados, porque encima hemos tenido muy buenos resultados. Ha sido una temporada que yo creo que vamos a cerrar a lo grande, aquí arriba. No sé si decir cómo nos lo merecemos, porque suena como muy petulante decir que nos merecemos terminar arriba, pero ya no solo hablo por los actores, sino por todo el equipo que hace en Otra Clave, porque tenemos, lo digo y lo diré siempre, tenemos el mejor equipo del mundo. Sin ellos nosotros no podríamos hacer este programa. Es un programa muy complicado, que se hace prácticamente en directo. Intentamos, pues eso, nunca parar. Sé que esto suena un poco raro, que lo estoy diciendo porque lo están poniendo ahora por televisión, pero es lo que se suele llamar un falso directo, para que ustedes me entiendan. Y tenemos un equipazo detrás que si no fuera porque tenemos a los mejores y están muy bien entrenados, este programa no saldría. Hay muchos cambios de vestuario, de maquillaje, hay que poner cromas, quitar cromas, estar prevenidos entradas, salidas, el sonido es muy complicado, la música que hacemos es en directo y luego, pues lo que digo siempre, que tenemos muy poquito tiempo para poder preparar este programa. El lunes nos dan el guión y a los dos días tenemos que salir, venga, hacer el programa. Es muy, muy, muy difícil. Y como les digo, tenemos el mejor equipo del mundo, nos merecemos unas vacaciones, este es nuestro último programa de la temporada, pero les prometo que cuando volvamos, la vamos a liar, la vamos a liar. Después del verano volveremos. ¿Y cómo vamos a volver? Más delgados. Más monos. No, pero sobre todo, bueno, pues con muchísima energía, después de haber tomado un poquito el sol y con muchísimas ganas. O sea que volveremos después del verano, pero por lo pronto disfruten del programa que tenemos esta noche, que es el último de la temporada. ¡Ay, si me lo permiten! Solo quiero decir una cosa. Antes de empezar ya con este programa, les decía que tenemos un buen equipo, que tenemos... Pero hay una persona que sí que no me gustaría saltarme porque creo que todavía, en lo que llamamos de temporada, no la hemos nombrado nunca y ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario. Una persona a la que respetamos y respeto muchísimo y de la que francamente yo ya me considero una amiga y con la que he pasado momentos muy entrañables y que volverá también la próxima temporada. Saben que el director del programa se llama Ramón Rodríguez, pero tenemos un segundo director, un director de programa, que se llama Quino Falero, que es un señor de la escena, que domina la escena y la comedia como nadie y que nos ha hecho disfrutar muchísimo y sobre todo hemos aprendido y lo que vamos a aprender contigo, querido. Así que, también para Quino Falero, agradecimiento, este aplauso y empezamos... ¡Erofra Clave! Bienvenidos a la terapia para personas que padecen erosrimamanía, es decir, personas que no pueden resistirse a hacer rimas eróticas... ¡O guarra! ¡O guarra! Cada vez que oigan determinadas rimas. Ustedes han sufrido y han hecho sufrir a sus familiares con estas rimas. Sí, en mi caso mi familia está desesperada. Encima, en casa tomamos agua o besoya. Tranquilos, tranquilos. Yo les aseguro que después de 10 sesiones, este trastorno desaparecerá. Sí, bueno, pero vamos a ver, ¿en qué consiste la terapia? Cada uno de ustedes está conectado a unos electrodos. Cada vez que digan una rima, yo apretaré este botón y les produciré una descarga de 230 voltios. Es, ¿a todos? Sí, a todos. Basta con que uno solo haga la rima y recibirán todos la descarga. ¿Están preparados para la terapia? Sí, bueno, a ver, despacito. A partir de la descarga vamos a hacer otra cosa. No tengo ni idea. Por favor, escuchen atentamente. A ver, diga. Tengo una amiga que se llama Idoya. Pues a mí me suda la... Mi amiga Idoya vive en Bilbao, concretamente en la calle Badajo. En la calle Badajo, número 5. Pues por el culo, te la he... Bueno, ¿qué? ¿Están cansados? ¡Eh, un poco, eh! ¡Un corretazo! Bueno, bueno. Vamos a seguir un poco más, ¿vale? Un poco, un poco. Un poquito así. Atención. Sí. Hay quien dice que los que padecen este trastorno son falsos poetas. ¡Pues bájame la braguera! Otros dicen que este trastorno ya existía en la antigua Roma. Pues aquí la tienes para que me la pude. Muy bien, muy bien. Tranquilo, ya casi estamos terminando. Tú sin braga y yo mirando. ¡Ah! Creo que mis electrodos están mal. A mí no me llegó la corriente. ¿Eh? A ver. ¡Ah! Pues es verdad y es raro, ¿eh? Porque esto es un sistema americano. ¡Pues tríncamela con la mano! ¡Ah! ¡No, Bada! ¡Que no funciona! ¡Ah! Oiga, ¿y no podrías arreglar el aparato antes de continuar con la terapia? Es que no conozco a nadie. Yo tengo un primo ingeniero, ¿eh? ¡Pues tápate a la mujer! ¡Ah! ¡Pare ya, mujer! ¡Pare ya! Es que tengo que castigarlo. Sí, pero es que nos está castigando a todos, menos a él. Eso digo yo, coño, un respeto. ¡Pues si te agallas, yo te lo empeco! ¡Ah! Bueno, vale ya, ¿no? Oiga, yo lo dejo, ¿eh? Sí, oiga, o para eso o llamo a mi abogado. ¿Qué abogado? ¡No, es que tengo aquí colgado! ¡Ah! Oiga, oiga, para ella, eso, hombre. No, no, no puedo. Es que hay un cortocircuito. ¡Ah! ¡No se enchufa, lo coño! ¡Ah! Es que no sé qué es lo que pasa. La corbata esta me ahoga. ¿Qué corbata? ¡La que tengo entre las patas! ¡Ah! 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 Muy buenas noches. Ante todo, gracias por escoger Cursos Carmelo, la más moderna y especializada pedagogía al servicio de las más grandes filipolleses. Este es el curso de moderna técnica sexual en 10 cómodas lecciones. Después de este curso, usted se convertirá en un animal, en una bestia, en un monstruo del sexo, en un fenómeno de feria tipo Dumbo. Y vas a triunfar, campeón. Te lo vas a pasar, pipa, jodío. ¿Está usted preparado? Bien, ante todo, relájese. Necesita estar relajado para lo que vamos a hacer. Suelte los músculos. Sí, hombre, todos los músculos, ese también. Y tranquilo, campeón, que todo llegará. Reserva ese músculo para luego, que todo llegará. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio oriental para estimular el plexo solar. ¿Qué haces? No, no vamos a tomar el sol. Es un ejercicio para que la energía se concentre en un punto de tu cuerpo y luego se irradia el resto. Sí, también ahí, pero tranquilo, campeón, que todo llegará. Ahora, siéntese. Cruce la pierna derecha. Introduzca la mano derecha por debajo de la pierna derecha y con la mano izquierda, pasándola por detrás de la cabeza, intente agarrarse la mano derecha. Ahora, intenta mover tu oreja derecha. Muy bien, sí, parece que se mueve. Cuando te diga ya, intenta tocar la nariz con tu lengua. Ya, bien, muy bien, mantente ahí. Quieto, no te muevas. Estás estimulando el plexo solar. Tú no notas nada, pero tu potencia sexual está aumentando y crece, y crece. No, no es eso lo que te está creciendo. Ten calma, campeón, que vas muy bien. Todo llegará. Bueno, ya puedes descansar. No, hombre, no, ¿cómo te vas a dormir ya? Venga, ponte en pie. ¿Quieres o no quieres ser un animal sexual? Recuerda, Nacho Vidal, e inspírate. No, no, eso no significa que respires. Olvídate. Bueno, ahora ya está todo preparado para empezar el acto amatorio. ¿No te falta algo? Tu pareja, hombre. Para el resto de la clase necesitas a tu alter ego, a esa otra parte de ti mismo con la que habitualmente haces el amor. No me refería a eso. Pero claro, no tienes pareja. Por eso haces el curso, ¿verdad? Bien, pues para estos casos, Cursos Carmelo regala un material que te va a ser muy útil. Una muñeca inflable. Puedes cogerla y situarte en posición. Y ahora puedes empezar a seducirla. No, hombre, no. Así no, debe ser más sutil. Cógela por la cintura. Eso es. Muy bien, ahora mírala. Pero relájate, hombre. La mirada es importante. Debe ser seductora. Como si le dijeras que la deseas. Todo tu cuerpo debe expresar deseo. Sí, sí, eso es deseo. Desde luego que sí. Es imposible que ella no entienda algo tan sutil. Ahora ella también te desea. ¿Te das cuenta? Debes sentir como ella va sintiendo cada vez más afecto por ti. No pierdas la concentración. No te despistes. Mantén la mirada. Mantén la mirada. Eso es. Debes impedir que ella se desinfle en estos momentos. Impide que ella se desinfle en estos momentos. No, hombre. Estaba hablando en un sentido figurado. Digo que no dejes que el deseo de ella baje. Acerca tus labios a los de ella. Sí, venga. Poco a poco. Ahí. Puedes mover también la cabeza, hombre. Bien, bien. Ahora bésala. Eso sí. Así es. Con pasión. Muy bien, campeón. Todo pasión. Así se hace. Eso es. Venga, sí. Con pasión. Dale, pasión. Toma. Toma. Muy bien. Eso es. Eso es. Venga, venga. Bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué te paras? No me digas que... ¿Ya? Bueno, no pasa nada. Esto le sucede a todo el mundo. Ha sido lo que en el lenguaje técnico se llama un pequeño accidente. Bueno, no sé si este ha llegado siquiera a la categoría de accidente, porque ha sido un poquitín pronto. Pero no te preocupes. Roma no se hizo en un día. Sí, ya sé que eso no es Roma, sino un pequeño obelisco. Pero no importa. No importa. Nacho Vidal empezó como tú y ya ves dónde ha llegado. Venga, campeón. Anímate, que mañana será otro día. Mañana veremos la segunda lección del curso Perversiones en la oscuridad. Tráete una linterna, campeón, por si acaso. ¿Ya no tienes linterna? Pues precisamente Cursos Carmelo te ofrece un curso de detectivo e investigador que incluye una linterna y una lupa que también puede serte muy útil. Que no, que no, que no, hombre, que lo de la lupa no era una indirecta. Es por si no encuentras otras cosas. No estaba pensando eso. Que no te enfades, hombre, espera, espera. Nacho, campeón, no te enfades. Bueno, pues... Hasta mañana. Sabe, hoy es un día muy especial. Sí, 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 hoy es domingo, ¿no? Alguien no, Bobo, no. Hoy hace que llevamos juntos, ¿cuántos, Juan José? Hoy, hoy sí, llevamos, llevamos, llevamos. A ver, seis semanas, Bobo. Eso, sí te lo iba a decir ahora, cariño. ¿Juan José? Dime, cariño. ¿Tú me quieres? Hombre, yo, pues... Juan José, tienes que ser sincero. ¿Quién me habla? Soy yo, tu ángel de la guarda, tu buena conciencia. ¿Un ángel? ¿Y dónde está? Aquí arriba. Ah, en mi cerebro. No, aquí arriba, en la pantalla. ¿Eh? ¡Coño! ¿Y ella? ¿A ella qué le pasa? Ella no te escucha. El tiempo como que se ha parado para que tú hables con tu buena conciencia. Ella está como congelada. Pero cuando vuelvas a hablarle, ella recuperará su conciencia. Entiendo. A ver. Cariño. Sí, Juan José. No, nada. Que sigas congelada. Ah, vale. Pero vamos a ver. ¿Qué rollo es este de la conciencia? He venido a aconsejarte. Tienes que ser sincero, Juan José. Te ha preguntado si la quieres. Si no la quieres, díselo. Es lo mejor. Supongo que tienes razón. Pero si le digo que no la quiere, se acabó, tío. ¿Y qué? Bueno, pues que no me coma un rosco. No la puedes engañar. Vale. Cariño. Sí. A tu pregunta, pues la verdad es que... ¡Un momento! Pero, ¿qué pasa ahora? Cariño, espera un momento. Cogérate otra vez. Vale. Pero, ¿y tú quién eres ahora? Soy un amigo. No, mientes. Un ángel caído. Mira los cuernos. Eso es porque mi mujer me fue infiel y me salió esto. Mientes. Mira el rabo. Eh, eso es porque soy un ángel macho. Mientes. Los ángeles no tienen sexo. ¿Por qué te lo digas? Bueno, ya vale. Pero tú, ¿qué quieres ahora? Mira, tío. Yo vine a decirte que no te lo piense dos veces. Dile que la quiere y luego te la tira. No, 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 no. Juan José, tienes que ser sincero. Sincero, sincero, sincero. ¿Para qué sirve ser sincero? ¿Para encerrarse en el baño con las revistas esas que él compra? Eh, 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 ¿qué revistas? No, 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 no. Te hemos visto. O sea, que cuando yo estoy ahí en el baño, tengo una auditoría de ángeles mirándome, ¿o qué? Venga, sé sincero. Y seguirás colgado en internet buscando mujeres desnudas a todas horas. Eh, que yo ya no hago eso, ¿vale? ¿Tienes problemas de conciencia? No, tengo problemas con la wifi. Venga, hombre, váñale y diviértete. Un momento. Cariño. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, bueno, pero si puedes ir acabando con el sketch, mejor. Ah, sí, bueno. Congélate un poquito más que yo ya acabo, ¿vale? Vamos a ver, tengo que decidirme ya. Yo no puedo prolongar más esta situación. Vas por el mal camino, Juan José. Claro que vas por el mal camino. Lleva seis semanas y todavía no se ha comido un rosco. Dile que la quieres antes de que te dé una horquitis. No es tan fácil. Claro que es fácil, la engañas y ya está. Es una mujer y tiene sus sentimientos. Y él es un hombre y tiene dos cosos. Bueno, ya vale. He tomado una decisión. Cariño. ¿Eh? ¿A tu pregunta? Sí. Quiero que escuche lo que te dice mi corazón. ¿Y qué dice el corazón? Yo no oigo nada. ¿Y Asunción tampoco? Ah, qué hábito es ese tío. Eso es trampa. Sí, pero no mintió. Este tío es el demonio. Qué romántica. ¿Vamos a mi casa? Sí. 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 Perdón, buena. ¿Es usted la doctora? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, yo soy Javier. Javier Espermatozoide. ¿Y dígame qué le ocurre? Pues verá usted, doctora, venía porque es que estoy deprimido. Mi vida pende de un pene. De un hilo. ¿Eh? Ah, sí, sí, eso. De un hilo, perdón. Es que estoy obsesionado. ¿Y por qué está usted deprimido? Pues porque me voy a morir. ¿Cómo que se va a morir? Se le ve a usted fuerte. ¿Eh? Claro. ¿Quién le dice a usted que no nadará y nadará hasta alcanzar un óvulo? Pero se da cuenta, doctora, nadar. Hay que nadar. Pero ¿a quién se le habrá ocurrido que nosotros tengamos que nadar? Con los atlantos que hay, ¿por qué nos inventaron un túnel directo? Bueno, la naturaleza humana es así. Es un proceso natural. Mira, doctora, no me hable de procesos naturales. ¿Por qué? Un primo mío terminó en una garganta. ¿Le parece eso natural? Hombre... Eso es contra natura, doctora. Pues tiene usted razón, sí. Pues claro que sí, mi pobre primo. Estaba en la flor de la vida. En el capullo, podría decirse. ¿Y murió? Sí, murió ahí en el estómago, con unas garbanzas compuestas. Todo bañado en ácido. Ya, bueno. A ver, esos son casos aislados, accidentes. Lo normal es que vaya todo bien, que usted encuentre su óvulo y... Sí, y si es un óvulo de Leticia Sabater. ¿Se imagina toda una vida ahí pegado al óvulo de Leticia Sabater? Bueno, eso no tiene que ser así, ¿eh? ¿Y si se lo hace él solo? Bueno, es probable. Entra en el baño con una revista y tú sales confiado y... Terminas ahí el resto de tus días pegado a una foto de la pedroche. Ya, bueno. ¿Desde cuándo tiene estos pensamientos? Pues desde que era pequeñito. Vamos, desde que era un glóbulo rojo. Permítame que le haga una pregunta. ¿Usted cree en Dios? No, no lo entiendo. Sí, sí, cree que hay algo o alguien que dirija nuestros pasos. ¿Se refiere al cerebro? No, no me refiero al cerebro. Me refiero a alguien. Alguien tiene que haber puesto en orden la naturaleza. No tiene más que observar la perfección del cuerpo humano. Todo está ahí por algo. ¿El apéndice? Vale, el apéndice no, pero... Mira, vamos a ver, doctora. Si Dios existiera, no habría permitido que se inventaran los preservativos. Eso es lo que usted cree, ¿no? Sí, eso es lo que yo creo. Ay, desde donde yo vengo, todo se hace por huevos. Vamos, eso ahí abajo, eso es un sin Dios. Ya. Sabe, está usted enfocando mal las cosas. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si le esperara el amor? ¿Se refiere a que me dé un calentón y salga disparado? No, hombre, me refiero a que puede estar esperándole el óvulo de su vida, ¿vale? Un óvulo que esté cerrado para todos los demás, pero que a usted le abra sus puertas. El amor puede salvarle. Sí, pero también puede matarle, ¿no? Sí, pero y si encuentra el óvulo de su vida, el riesgo habrá valido la pena. Bueno, si usted lo dice, doctora, pues puede que tenga usted razón. Claro que tengo razón, ya que no cree usted en Dios, pues debe creer en el amor y confiar en que va a encontrar el óvulo de su vida. Pues no, gracias, doctora, pero creo que me tengo que ir porque ya ha llegado mi momento. Bueno, porque tengas usted mucha suerte. Muchas gracias. Allá voy. ¡No! ¡La foto de la pedroche! ¡Ah! ¡Hola, mi niña! Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal por el sur? Ay, bien, bien. Por cierto, ¿sabe lo que nos pasó? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Pues que entramos en un bar a tomarnos un café, pero nos confundimos y nos metimos en lo que se llama un... ¡Sexo! Y claro, como en el sur todos los bares tienen nombres ingleses... Sí, pero que parece que vivimos en otro país, ¿no? Café no tenían, pero tenían... ¡Vibradores! ¡Vibrador! ¡Vibrador! Es una cosa que sustituye al minutero, pero que anda pila. ¡Vaya! Estaban todos allí expuestos, que aquello parecía la danza de los enanos de la palma. ¡Madre mía! ¿Y se compró uno? ¿Estás loca? ¡Ah! Bueno, a mí me gustó unos rojos que había en la vitrina. Sí. Pero el chico de la tienda me dijo que era el extintor y no me lo vendió. Bueno, Panchita, la dejo, que tengo que hacer un recadito, ¿vale? Bueno, mi niña. ¡Ay! ¡Hola, Servando! ¡Hola, Loisa! ¡Madre, qué! ¿Viene del supermercado? No, de la farmacia. ¡Sí, madre! Pues sí que trae cosas. Antes hacíamos la compra del mes en el supermercado, ahora la hacemos en la farmacia. ¡Ya veo! ¡Ahora! Bueno, Servando, ¿quién? ¡Me trajiste los tampas! ¿Tampas, pancha? ¿Para qué quieres tú, los tampas? Para nada. Yo los uso por nostalgia. ¿Por nostalgia? Sí, por la misma nostalgia que hace unas noches me acuesto en el suelo. ¿Y para qué te acuestas en el suelo? ¡Oh! ¡Para sentir algo duro, Servando! Ah, por cierto, el marido de Remedios me dio recuerdos para ti. Me lo encontré en la farmacia. André, no me digas. Sí. ¿Y qué se contó de Remedios? Oh, me dijo que desde que se murió no ha vuelto a saber nada más de ella. Tú no me digas que Remedios se murió. Sí, te lo digo, sí. ¡Eso! Pobre André, ese hombre tiene que estar amargado. No te creas, la mujer le dejó una fortuna. Me dijo, mi mujer y yo hemos pasado a mejor vida. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Colchita! ¿Pero qué traes aquí? ¡Un televisor de segundo mano que me vendieron baratito! ¡Ay! ¿No te vino con mando a distancia? Sí, vas, eso es lo mejor. Espérate un segundo que voy a buscarlo, que no podía con las dos cosas. Ah, tan grande, ¿eh? Un poco así, ¡eh! Eso. ¡Acá! ¿Y eso? Hombre, es un poco antiguo, pero yo creo que esto funciona. Pero, a ver, aquí... Déjame ver la calidad de imagen. Pues mira, no se ve tan mal. Ay, cambia de canal a ver cómo funciona el mando. A ver. No me lo puedo creer. Bueno, pero funciona, ¿se mando? Pues sí, sí, funciona, sí. Súbele el volumen, Carmita. A ver, a ver. ¡Ya, Carmita! ¡Colchita! ¿Se da cuenta? Estaba un poquillo antiguo, pero mi coño, a mí me encanta. Lo que no sé es por dónde se le mete a esto las pilas. Luego investigo, a ver. Carmita, déjame a mí, déjame a mí. A ver, a ver. Voy a cambiar de canal, espera, espérate. Sí, sí, sí. Pancho, deja ya el mando de una vez mujer. No, espérate, Cervando, que quiero ver cómo funciona. ¡Ay, ay! ¿Esto ahora? Me cago en todo. ¿Qué estoy? Ya, ya se estropeó, ¿eh? Fuerte mierda, me cago en todo. Mira, pa' acá, hombre, basura. Esto da, la estafan a una jornada, hombre. Me lo mando por carajo. Fuera, fuera de aquí. Ya luego te devuelvo. ¿Qué tú? ¿Dónde lo compraste? Esto, en un chino especializado en tecnología. Yo en realidad lo que estaba buscando era un aparato para pasar unas fotos al ordenador, pero ay, vi el televisor y me engolociné. Anda. ¿Y qué fotos querías pasar al ordenador, Carlita? Una que yo hice cuando era chica con la cámara de fotos de mis tíos. ¿A verla? No es preciosidad. A ver, a ver. Mira, mira, a ver. Mira, a ver. ¡Ah! Esa es mi prima Lali de chica. ¿Qué le parece, eh? Aquí era como un vaifillo chico. A ver, Carlita, que aquí no se ve sin unos pies. Ya, ya, es que con el ojo vago lo he tenido así desde siempre y me costaba enfocar con la cámara. Pero mira, son un recuerdo. Sí, un recuerdo entrañable. Y mira esto, mira esta otra. Mira qué cosa más linda. Esta es mi madre en una romería con el traje típico de Fuerteventura. Pues mira, quedó muy bien, ¿eh? Pero qué dices, Servando, si esto es el culo de una vaca. ¿Ah, sí? Es que desde este ángulo me parecía que... Ay, en una romería fue donde Servando me pidió matrimonio. Lo nuestro fue amor a primera vista. Claro, si te hubieras mirado por segunda vez no me habría casado contigo. ¿Cómo me gustaría a mí encontrar un amor así a primera vista? Pero mira que yo no voy a tener tanta suerte. Mira, mira, le voy a enseñar esta última foto, ¿eh? Esta es de la boda de mis tíos. Ah, y las fotos tienen todas el mismo estilo, ¿eh? Yo debo tener también una foto de cuando Servando y yo nos casamos. Mira, aquí está. Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Dios, fuerte cara de enfado tiene Servando, ¿eh? Sí, porque sabía lo que me esperaba, sí. Mira, ¿y ustedes cuándo se casaron? ¿Nosotros? Pues en el 67. Bueno, nosotros el otro día celebramos los 50 años de casado. Ah, pues es verdad. Hicimos el brindis y todo el otro día. Sí, vamos a hacer las bodas de... La... Servando, ¿cómo se llama cuando una pareja lleva 50 años de casado? Masoquismo. Cállate. Deberíamos hacer algo para celebrarlo. ¿Qué te parece un minuto de silencio? Mira, en mi pueblo cuando una pareja lleva casado tantos años, lo celebra casándose otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué te parece, Servando? Y hasta matamos un cabrito y todo. Ay, Servandito, ¿y si matamos un cabrito? ¿Pero qué culpa tiene el pobre cabrito? Mata al cura que nos casó. Mira, me va a llevar la tele ya pa'l coño, porque la estoy viendo con el ángulo este de aquí. Me está poniendo nerviosa, ¿eh? Mira, paquita, Servando. ¿Qué? Si se van a volver a casar, yo pongo el cabrito. Manolito se llama. ¿Qué? ¿El cabrito? ¿Pero qué tiene nombre y todo? Y apellitos. Si ustedes se vuelven a casar, no van a comer cualquier cosa. Entonces, Servando... Ni de coña. Servando, ¿por qué no nos casamos otra vez para celebrar los 50 años? No digas tonterías, pancha. Que sí, Servandito, que puede ser lo último que celebremos en nuestra vida, coño. Acuérdate del remedio, que se murió... Se murió... ¿De qué se murió remedio? Se murió de muerte natural. La atropelló un camión. La atropelló un camión y se murió de muerte natural. Sí, porque si te atropella un camión, es natural que te mueras. ¿Y si me pasara a mí, Servando? Imposible, yo no tengo un camión. ¿Y si me muero, Servando? ¿Entonces qué? Si me muriese mañana, seguro que querría celebrar la boda de oro. Hombre, celebraría algo, eso sí. Pero con los amigos que vinieran al funeral. ¡Ay, Servando! Yo quiero volverme a casar. ¿Ah, sí? ¿Y quién es el desgraciado? ¡Tú! ¿Yo? No, 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 no. Yo ya me casé una vez. Yo ya cumplí. Cásate con otro, si es que lo encuentras. Desde luego, Servando. Coño, con la edad te has vuelto un viejo gruñón. Antes eras cariñoso y romántico, Servandito. Yo nunca he sido romántico. ¿Qué es eso, Servando? Acuérdate, Servando, acuérdate. Ven, pancha, vamos a sentarnos aquí, debajo de esta higuera. Lo que tú digas, Servando. ¿Y todos quiénes son? Tú y yo, cuando éramos jóvenes, ¿qué quieres que son? Ya el conejo me rizcó la perra. Es que te pones a recordar y... Pancha, entre tú y yo hay algo muy especial. Sí, un higo. Debe ser porque estamos debajo de una higuera. No, pancha, no quería decir eso, es como se lo digo. Pancha, ¿tú me das la mano? Cógeme el higo. ¿Qué? Me refiero al higo este, para darte la mano. Pancha, ¿quieres casarte conmigo? Un momento. Oiga, pollo, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? ¿Cómo? Pero, Servando, deja al chico, coño. ¿Usted está seguro que quiere casarse? Sí, bueno, ¿por qué? El matrimonio es malo. No, 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 ni es malo ni es bueno. Es largo. Vamos a ver, ¿usted cómo se llama? Servando. Coño, claro, si soy yo, me cago un tío. Pues mira, Servando, si yo fuera tú... Que lo soy. No me casaría. ¿Eh? ¿Y por qué, si se puede saber? ¿Qué pasa? Que no hemos sido felices todos y tú solos. Mira, Fernando, pues ya le quita y llora. ¡Habla mierda! Pero, Pancha, mujer... Déjala, ya se le pasará. Ya, es que... Déjalo. Si no se quiere casar, total, ¿no te pierdes mucho? ¿No? No. Mira, el minutero que parece que siempre va hasta para arriba. ¿O se baja? ¿De verdad? ¿Cómo te lo digo? Mira, mi niña, ese arruga. Ya está bien, ¿eh, Pancha? Ya está bien. Pero es que yo quiero casarme, Servando. Pancha, tranquila. Oiga, nosotros nos vamos. Muchacho, no te ablandes. Resiste, resiste. Yo quiero casarme. Pancha, nos vamos a casar. Ya se jodió. Desde luego, Servando. ¿Qué? Ay, ¿por qué no me haces el gusto una vez en la vida? Por lo menos, y te casas otra vez. Que no, Pancha, que yo no me caso otra vez, hombre. ¿Y sabes lo que te dijo? Que te ha vuelto un viejo cascarrabia. Tú te morirás y yo me casaré con otro. Yo lo verás. ¿Ah, sí? ¿Y cómo estás tú tan segura de que vas a vivir más que yo? Oh, porque todo el mundo sabe que las mujeres vivimos más que los hombres. Sí, sobre todo las viudas. Ah, sí, acuérdate de bienvenido. ¿Tú te acuerdas de bienvenido? Pues sí, cada vez que llego a casa y me limpio los zapatos en la alfombra de la entrada, lo tengo presente. Ah, pues el médico le dijo que estaba sano y fuerte. Y ya ves, al final se murió porque era propenso. ¿Propenso a qué, Pancha? A morirse. Todos somos propensos a eso, mujer. Por eso, Servando, por eso. ¡Ah! ¡Pancha! ¡Qué, qué, qué! Vale, vale, lo que tú digas. Lo que yo diga, ¿qué? Pues que... Vale, vale, vale Nos casamos y ya está Está bien, Servando Tenemos que preparar la ceremonia Tiene que salir bien, no como la primera vez Creo que lo primero que tendríamos que hacer Es llamar al cura ¿Qué cura? Ya verás que todo va a quedar bonito, Servando Y barato ¿Cómo que barato? ¿Por qué? Esto nos va a costar dinero Algo costará, Servando, una vez en la vida Una vez no, esta es la segunda Por eso hay que organizarlo bien, Servando Porque no podemos tropezar dos veces en la misma piedra Yo ya estoy tropezando Pero mancha Buenos días, es usted el doctor, ¿verdad? Sí, diga Espera, es que tengo un problema en la cabeza A ver, es que yo no soy psiquiatra Yo soy terapeuta de parejas Ya, ya lo sé Es que yo venía porque creo que mi mujer me engaña ¿Tiene usted pruebas? Sí ¿Cuáles? Esta ¡Che! ¿Se da cuenta? Eso es increíble ¿Qué es lo que le salió a usted ahí? Unos cuernos ¿No es posible? Que sí, doctor Que le digo que mi mujer me engaña Que estoy seguro Usted debe ser un caso único ¿Hace cuánto tiempo que le salieron? Pues nada, un día me levanté Me miré al espejo Me fui a peinar ¿No? Y claro, yo me di cuenta que el pelo se trababa ¿No? Entonces claro, yo pensé que eran chichones Entonces le hice ahí unos huequitos Para que estuviesen tranquilos ahí Pero nada Que no eran chichones Porque esto no son chichones, ¿verdad? Claro que no Son chichones Y dígame Eso lo achaca a usted A la relación que tiene con su pareja Así es Y dígame ¿Cómo son las relaciones sexuales con ella? Pues mire En eso es verdad Que no nos entendemos Una vez ella me dijo Que necesitaba excitarse ¿Y usted qué hizo? Pues nada Le puse un partido del Madrid-Barça Yo me puse como una moto Pero ella nada Y otro día en la cama Va y me dice Hazme lo que más me gusta ¿Y qué hizo ahí? Me levanté y le hice una ensalada de gambas Que a ella le encanta Pero le encanta Pero nada, ¿eh? Doctor, no había manera Es que, vamos, enfadó Yo no sé Ya, es que hay momentos en la vida De una pareja Que la relación llega a aburrir Sí, eso es verdad Porque ella me dijo una vez Dice No, yo creo que nuestra relación Falta un poco de misterio ¿Y qué hizo? Pues al par de días Apareció el gato ahorcado en la cocina Y no se sabe quién fue Bueno, que sí se sabe Sí, sí se sabe Oiga, doctor ¿Usted cree que esto es por falta de calcio? No, no, no Imposible Eso no puede ser por falta de calcio Ah, pues menos mal Porque encima de tener lo de mi mujer Tengo encima falta de calcio Pues ya me dirá Dígame, ¿usted la suele sorprender a ella en la cama? Que sí, doctor Que yo la sorprendo Pero si la otra noche le puse ahí un ratón en el pijama Y cuando se fue a acostar No vea la sorpresa No, no, no Hay algo que usted no está haciendo bien Doctor, pero si yo me compré Hasta un curso de técnicas sexuales Que me venía con una muñeca hinchable ahí en una caja No, no vea usted Doctor, ¿qué hago? Vamos a ver Yo creo que el problema que hay en su pareja Es que debe haber más comunicación ¿Más comunicación? ¿Qué hago? ¿Le regalo un móvil? No, hombre Lo que quiero decirle es que Llévesela usted a alguna parte Pero, doctor ¿A dónde voy a ir yo con los cuernos estos? Póngase el sombrero y váyase de viaje Pero sobre todo escúchela Ya, de viaje ¿Y conoce usted alguna agencia barata? Mire, por supuesto que sí Vaya usted a la agencia de viaje Falcón Es la agencia de viaje más barata que conozco Viaje Falcón Así es Hola Muy buena señora, ¿qué tal? Esta es la agencia de viaje Falcón Sí, hombre, sí señor Soy yo, soy el señor Manuel Falcón Siéntese ahí Está bien ¿Qué va a tomar la señorita? ¿Cómo es que voy a tomar? Ah, no, disculpe Es que como yo antes llevaba un bar ¿Sabes? Que se me quedó eso la fuerza de la costumbre No, no, no Mira, verá Es que resulta Que es el aniversario de bodas de mi Gilberto y yo De mi Gilberto y yo No, mi Gilberto y yo Sí, de mi Gilberto y usted ¿Y usted qué soy yo? Usted soy yo, claro Ven, ya vamos para adelante Pues es el aniversario de mi boda, ¿no? Sí Y entonces yo quería ir de viaje a un sitio ¿A dónde me recomienda usted que vaya? Pues más que nada a Escocia ¿A Escocia, don Manuel? A Escocia por el whisky Es que yo recomiendo lo que me gusta a mí El whisky es bueno para todos Sí, señor Ay, pero don Manuel Sí, hombre Y si no, se me va usted a Ginebra Con los gin toni Cosa buena los gin toni Eso está para qué pasa Pero es que a mí no me gustan los gin toni No le gusta nada con Ginebra Un gin toni, un gin fi El botellín Ajá, ya está Pues se me toma usted Un botellín de eso Y ya está, mujer de Dios Está bien, pero don Manuel Mire, yo en realidad quería ir a un sitio romántico Para llevar los monumentos Qué momento Ni momento, ni momento, ni momento Ni nada, hombre ¿Quién es el profesional aquí? John Repite usted, John John No, John no Usted, John John Usted tiene que decir usted ¿Usted? Que soy John, claro No, John no John John Bueno, a ver si nos aclaramos Le voy a ofrecer a usted Un combinado ¿Combinado? Que yo no bebo, don Manuel Sí Señora Energúmena Escúcheme Un combinado De avión más barco Ay, perdone, perdone, mi niño Como usted me dijo antes que tenía un barco Pues no es ahora Mire, usted Para Escocia primero De Escocia tira usted Para Ginebra Y luego se va usted Para Rusia Sí, señor Por el Bosca ¿A Rusia? ¿Y qué hay en Rusia Además del Bosca? Hay que ser ignorante Que en Rusia Está la ensaladilla rusa Que le puede usted Sacar fotos y todo Eso es precioso Puede usted Por ejemplo Los polvorones de la estepa Cosas bonitas Esos polvorones De mi ruso ¿De mi ruso qué? Trici, 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 trici Málamo Ay, ¿se puede usted sacar una foto De mi ruso en paz descanse? Claro que sí Claro Y mire, mire ¿Y en el avión dan de comer? Que si dan de comer Mire, unas garbanzas Y un conejo salmorejo Que lo prepara mi Gilberta Claro Que era la que llevaba Antes de la cocina en el bar No, mire Así todo queda en familia Por supuesto que sí La azafata Es mi hija Ay, qué primorosa Está de actividad estracolás Por la tarde La tengo yo puesta allí Y luego Mi hijo es el piloto Ay, su hijo es el piloto Que me sacó el título Por Radio Ekan Que yo dije Bastante drogando Me estudias Y también haces piloto Claro que sí, hombre La juventud está muy mala Está muy mala Y mucha delincuencia Mucho vandalismo Mucho vandalismo Mira, mire, dígame usted Dígame usted Los hoteles ¿Qué tal son? ¿Los hoteles en Lucia? Hombre, nosotros tenemos Un acuerdo Un convenio De acuerdo Con Doña Olegaria Sí, Doña Olegaria Llevaba antes un puticlú ¿Sabe usted? Entonces una sala de alterne Con el farolito rojo Y nos deja dejar La gente allí ¿Y cuántas estrellas tiene? No, estrella no tiene Tiene un agujero negro ¿En la entrada? No, en la entrada no En la propia Doña Olegaria Tiene el agujero negro Ay, pero mire ¿Usted cree que mi Gilberto Se lo pasará bien? Pues no sé Porque ya Doña Olegaria No está por muchos trotes Pero bueno No, hombre Que me refería al viaje Ah, al viaje Viajele por los que quiera Usted Eso no hay ningún problema Eso no lo va a olvidar Usted Se le va a quedar grabado En la retina del pescueso Para toda la vida ¿Y cuánto tarda el viaje? Eso depende del tiempo ¿Del tiempo atmosférico? No, no Del tiempo que tarde ¿Sabe usted? Si todos han comido garbanzas Bien Porque empujan todos Para el mismo sitio Claro, bienísima Si todos ayudan a llegar Todos ayudan a llegar Muy bien Mira, si me compras el billete Ahora le doy la oferta Del seguro dos por uno ¿Seguro dos por uno? ¿Eso que viajamos dos Y el seguro solo lo paga uno? No, no, no Que viajan dos Y seguro que por lo menos Uno llega No, don Manuel Yo creo que eso a mí No me interesa ¿Cómo que no le interesa? Oiga ¿Quién es el profesional ahí? Le voy a bajar al garaje Que tengo yo El avión aparcado en el garaje Cosa bonita Lo he hecho yo con palillos Una cosa preciosa Sí, ya verán Fuerte garaje Marlucia El avión está preciosa Esma Muy como usted Bueno, pues la verdad Que ha sido una cena Bastante agradable Pues sí, oye Mira que hace meses Que nos conocemos Pero que no hayamos Hecho nada juntos hasta ahora Pues sí, pero mira Sí, ya tenemos Nuestra primera cenita en pareja Pues sí, esperemos Que no sea la última La cuenta, por favor Sí Luis, no dejes que lo pague todo Ah, sí Oye, mira Pagamos a media ¿De acuerdo? No, no te preocupes Esta vez pago yo Y la próxima ya pagan ustedes ¿De qué dice que pagáis? No, Luis, que vamos a media No, mira Vamos a media De verdad, ¿eh? Que no, hombre Que no, que no Que pago yo Bueno, Adolfo, cariño Mira, deja No seas pesado Deja si esta vez Quieren pagar ellos Y a la próxima Hazle caso a Nuria Mira, vamos a media Claro Ah, mira, ahí viene Hola Ya, gracias Gracias La miro yo Bueno, pero solo esta vez Dios Bueno, pues a ver Si la dividimos en dos partes iguales A ver, déjame, déjame un segundo Toca a... Espérate, a ver No, mira Nosotros no vamos a pagar el vino ¿No van a pagar el vino? No, porque yo solo bebí agua Ya, bueno, pues te hubiese tomado una copa de vino, mujer Que va, me siento fatal el vino Ya, pero es que Adolfo sí tomó un poco de vino, ¿eh? Es verdad, cariño, yo tomé vino Sí, ¿cuántas copas? ¿Cuántas? Esto es una broma, ¿no? No sé, creo que dos Dos, bueno, pues mira, nada Sacamos el equivalente a dos copas de vino Y el resto para ustedes Sí, sí, no, de acuerdo No nos vamos a pelear ahora por el vino, ¿no? No, no Bueno, pues ya está separado el vino Sí, sí, bueno Y el resto entonces a partes iguales, ¿no? No ¿No? ¿Por qué no? Yo que sí Mira, mejor que cada uno pague lo suyo Pues venga, que cada uno pague lo suyo, ¿verdad, Luis? Sí, sí, total, ¿no? A ver, yo pedí un solomillo ¿Y tú, cariño, qué pediste? Eh, los calamares Los calamares ¿Y las croquetas? No, las croquetas eran para todos No, es que yo no cogí croquetas Bueno, pues haber cogido croquetas Bueno, cariño, cariño A ver Si no cogió croquetas, pues no pasa nada tampoco Es que no cogí Bueno, pues haber estado más rápida ¿Sabes qué pasa? Que es que yo como despacio Y aquí algunos parece que le van a robar la comida del plato Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las croquetas? Bueno, pues yo qué sé, que cada uno pague lo que se comió ¿Y cuánto es el precio de una croqueta? Bueno, joder, un euro ¿Un euro por croquetas? A ver, que las croquetas eran de pollo, no de caviar Pues a la velocidad a la que te las comías parecía que eran de caviar ¿Qué? Bueno, no se hable más, no se hable más Venga, un euro por croquetas Nosotros nos comimos, ¿cuántas fueron, cariño? Yo pensé que no cuento las croquetas que me como Pues deberías Creo que yo cogí tres Vale, pues ellos pagan tres euros y nosotros los siete restantes Más el IJIC ¿Qué pasa ahora con el IJIC? Hombre, que tú no pones el IJIC ¿El IJIC de siete croquetas? Claro, es que cada producto tiene su IJIC Bueno, pero a lo mejor ya está incluido No, que no, ¿cómo va a estar incluido? Si el IJIC se paga por cada producto Dios, la madre que la parió No, no, no pasa nada, yo pongo el puñetero IJIC, cariño Mira, ¿y qué era lo tuyo, Nuria? Yo pedí bacalao Uy, bacalao Es un producto que es un lujo en esta época Deberían pagar más Déjalo, cariño No, yo pago mi plato como está estipulado en la carta ¿Y el IJIC? No, porque el IJIC viene incluido Ah, y en las croquetas no No, porque son varios productos Dios Ya estás idiota Da igual, cariño Mira, nosotros ponemos el IJIC hasta de las puñeteras servilletas si hace falta, ¿vale? Bueno, ya podemos ir con el resto a medias, ¿no? No No ¿No? No, porque ¿qué hacemos con el pan? ¿Qué pasa ahora con el pan? Que yo no cogí pan Mira, pero la chica esta se tiene que estar muriendo de hambre, no ha comido nada No, a ver, a ver, yo me comí mi bacalao y me tomé un vaso de agua ¿Qué? Que entonces tampoco vas a pagar la botella de agua ¿Me tomé un vaso? O sea, que no pienses pagar la botella de agua Bueno, da igual, da igual, da igual, está bien, está bien, está bien Ocio, vamos a tener que desglosar ahora el precio de una botella de agua No, 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 da igual, la pagamos nosotros Pues no, la pago yo ahora, sí, da igual, sí, me la pago yo enterita Porque ella se tomó un vaso de agua Y me da igual No, es que no, tampoco hace falta gritar Pues sí, grito, ¡ah, ah, ah! Grito, ¿eh? Porque me da la gana, ¿qué pasa? Que me van a cobrar ahora por gritar a mí Ya, ya, cariño, no montes un numerito que yo quiero volver al restaurante Pero, cariño, es que yo ya estoy perdido A ver, cada uno paga su plato, ¿no? Pero Adolfo paga dos copas de vino que se bebió Y nosotros la otra botella mitad restante Y encima tengo que poner siete euros de croquetas ¿Majelijic? ¡Majelijic! ¡Majelijic! Y el pan lo dejamos aparte Porque encima tengo que pagar la botella de agua ¿Y los postres? A ver, a ver, a ver Yo no voy a pagar un postre Yo sola cuando lo pedí para compartir ¿Y las croquetas? Pero es que yo no cogí croquetas Y yo tampoco cogí de tu postre de licor Pero tu marido sí ¿Cogiste? Sí, porque todo lo que lleva alcohol se lo tiene que echar a la boca ¿Y por qué cogiste? Tenía buena pinta, tenía buena pinta Pero pues está bien, nosotros pagamos también el postre Bueno, vale, a ver, entonces, el resto a medias, ¿no? No No ¿Por qué no? ¿Y los cafés? Que no hace falta gritar ¡Pues grito! Grito porque me da la gana Bueno, vale, está, no es que ya estamos terminando, por favor Es que a ver, yo no voy a pagar todos los cafés Si yo me pedí un cortadito de nada No pasa nada, nosotros pagamos los cafés también ¡No! Sí, los pagamos y ya está Sí Pues venga, que cada uno ponga su parte sobre la mesa Mira, sí, ya está, hombre, tanto lío Si yo se lo quería pagar Uy, de verdad, esta gente, yo no lo romanzo con él Va, mira, vamos a tener que arreglar bien lo del pan Porque como yo voy a pagar con tarjeta Bueno, se acabó El último en salir paga ¡Corre, cariño! Es que de verdad, yo no entiendo Miren, Sergio, ¿no? ¡Mire, Sergio! ¡El anillo que le conseguí para la bomba! ¡Ay! ¿Dónde lo conseguiste? Eso era mío, cójalo, cójalo ahí Pues muchas gracias, la verdad que es muy bonito Pero calmita, aquí pone Beatriz 1982 Sí, 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 esa era mi tía Es que cuando se murió la iban a enterrar con el anillo Pero yo dije que me lo quería quedar Y mira, justo antes de que cerraran la tapa atrás Lo cogí para mí ¿Este era el anillo de tu tía muerta? Sí, pero usted cójalo sin miedo Cuando Pancha se muera, yo repito la jugada y lo recupero ¡Por Dios bendito! ¡Ay, no, pues no! Aquí traigo algo para endulzar el momento ¡Ay, coño, fuerte merienda, Panquita! ¡Ah, no, una merienda! Estos son unos dulcitos que le he traído a don Livorio El cura, es que lo he invitado esta tarde a venir aquí para hablar de la boda Lo que yo tenía que decirle al cura ya se lo dije hace 50 años Sí, todavía se acuerda, porque duerme con la escopeta bajo la cama ¿Panquita? Sí Panquita Tome ¿Y eso qué es? Estas son unas braguitas azules Es que, Panquita, para la boda usted tiene que llevar algo nuevo, algo prestado y algo azul Y estas están sin estrenar Las estaba guardando para una ocasión especial ¡Trac! ¡Trac! ¿Y tú estás segura de que esto es una braguita? ¿No serán un coletero, mi hija? ¡Que no! Esto es imposible que no cojas frío allá abajo, muchacha Ahora entiendo lo de los catarros vaginales Porque, claro, es que no lo abrigan, carajo Hombre, mi talla del todo no es, porque la alcancía entera no la coge Pero casi, pero... Pruébeselas, pruébeselas, a ver si le entran Venga, venga, pues ¿Dónde vas, Pancha? A buscar la cafetera, servando La verdad es que esta mujer me pone de los nervios Ya, servando Ay, servando, que se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué? ¿Que Pancha y yo también hagamos la primera comunión? Que no, servando, mire, ¿por qué no coge usted y le escondemos a Panquita el anillo en uno de los dulces para que se lleve una sorpresa? Es que no sé yo si... Que sí, hombre, que a mí, mire, así vas ¿Qué sorpresa tan buena se va a llevar cuando se lo encuentre en la boca? Tú no lo lavaste después de quitárselo a tu tía, ¿verdad? Yo creo que sí Aquí está el café Pancha, ¿qué tal le quedaron las praguitas? Ahora mismo creo que se me están metiendo por... Ya, ya Mire, Pancha, ¿por qué no prueba usted una yemita tostada que está... Ay, no puedo, mi niña, por la diabetes y eso A ver, Pancha, que por un dulcito chico no le va a pasar nada Bueno, está bien, está bien Pancha, te lo tragaste Pero, pero Pancha, usted no notó nada Noté que estaba bueno, sí Espérate, tenía como un... como un crujiente por dentro, ¿verdad? Era el anillo, Pancha El anillo de la boda te lo habíamos metido dentro de un dulce para darte una sorpresa Tú no me digas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Pancha se mandó el anillo de la boda ¿Qué boda? Es que Pancha y yo nos vamos a casar ¿Pero ustedes no estaban casados? Es por las bodas de oro Ah, hasta entonces Pero, pero, ¿qué hacemos? Será el anillo de mi tía muerta Ay, mi madre ¿De tu madre? No, 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 de su tía Pero, ¿qué hacemos ahora para yo poderlo recuperar? Pues, esperar ¿Esperar a qué? ¿A qué va a hacer? ¿A sacarlo al exterior? ¿Al exterior de dónde? A cagarlo Miren, Pancha, ¿y usted cree que lo expulsará antes de la boda? Pues, mira, yo no sé qué te diga, mi niña Porque yo últimamente he tenido problemas de estreñimiento Y con esto de la boda y los nervios, más, ¿eh? Mira, Pancha, te voy a dar un licor de mora Que bueno, que eso lo vas a expulsar cagando leche Nunca mejor dicho Pero, pero, no, 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 tira para allá, coño Que el licor ese está de mi mano Que lo cogí yo el otro día ¿Y para qué lo cogiste? Para estupir las tuberías del baño Mi madre, pues, 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 sí que fuerte, entonces Eso es A ver, María Purísima Te puede Hombre, con la iglesia hemos topado Pase, Don Ligorio, pase Pase, mi niño Venga por acá, bienvenido Venga, siéntese, siéntese Gracias, hija No estaba yo muy seguro de dar con la casa Como tengo hemorrhoids ¿Qué tendrá que ver el culo con las temporadas? Don Ligorio Sí ¿Se acuerda de mi marido, Cervando? ¿Y por qué me está Cervando? No, que sí se acuerda de Cervando, mi marido Ah, sí, claro, claro Aunque ya hace unos cuantos domingos que no va por la parroquia Sí, hace 50 años, desde que me casé ¿Quieres un dulcito, Don Ligorio? Gracias, hija, gracias, muchas gracias Bueno, entonces, ¿a quién hay que bautizar? A nadie, Don Ligorio Que Pancha y yo queremos casarnos Ah, pues está muy bien Ya era hora ¿Quiere usted el sacristán? Sí, pero prefiero casarme con Pancha Bien, bien, bien Bueno, Don Ligorio, lo que queremos es que usted nos case por segunda vez Porque nosotros hemos cumplido las bodas de oro ¡Hombre! ¡Pinito del oro! ¡Qué grande! Como una tapia, ¿eh? Tome otro dulcito de olivario Pero es que están un poco secos Sí, están secos, pero entonces nos puede casar o no nos puede casar Claro que sí, claro Ustedes se van a casar de mutuo acuerdo No, de penalti ¿Pero qué le pasa ahora? Aquí traigo el licor, Panchita Hola, Don Ligorio Gracias, hija No, 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 no Ah, que se tenía Se lo bebió Ay, mi madre Y tú, tú debes ser Celeste, ¿no? Depende, ¿cómo me dé la luz? ¡Qué rudo, Don Ligorio! ¡Qué merced este! ¡Qué chona! Ya, 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 ya Y dime, Celeste ¿Qué tal está tu marido? ¿Todavía sigue muerto? No, solo los martes y festivos Ah, pues eso, eso está muy bien Ya le está empezando a hacer efecto Escucha la tripa Dentro de un momento empiezan los fuegos artificiales No, y ustedes, ustedes están confirmados No, estamos en lista de espera Pues entonces, el domingo ¿Qué le pasa, Don Ligorio? Le encuentro mala cara, ¿eh? No, verás, hija, que yo padezco de... Creo que voy a tener que irme Si me perdonan Sí, vamos, vamos Le acompaño al baño Pues no sé yo si voy a llegar al baño No tendrá en el pasillo una maceta o algo Vamos a ver, pancha Yo creo que nosotros ya estamos muy mayores para todo esto Tienes razón, Servando Además, sinceramente, no creo que cague el anillo a tiempo de la boda Mira, te propongo renovar nuestros votos con un beso Para nosotros será como una ceremonia Ay, Servando, nunca he estado más de acuerdo contigo en toda mi vida Ay, dame Bueno, bueno, vale Venga, ahora vámonos a dormir y mañana será otro día Y si me llevas a la cama en brazos, Servando Como si nos hubiésemos casado otra vez Pero, pancha, que yo no estoy para aguantar peso, pancha Venga, Servando, y luego me entregaré a tus placeres Estás de broma, ¿no? No, Servandito, anda, cójeme Ay, pancha, pesa un quintal Ay, 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 ay ¿Qué? ¿Te hago daño? No Creo que el conejo se comió las dragas, Servando ¿Cómo? Venga, un último esfuerzo y llegamos Venga Ya está Ya llegamos, Ginés Ginés, ya llegamos Ginés 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 Estoy aquí Ginés Pero, ¿tú no ibas corriendo detrás de mí? Los primeros metros sí, pero después cogí un taxi ¿Un taxi? Claro Si no, ¿cómo subo el promontorio este? Ginés Habíamos salido a correr El objetivo no era subir al promontorio El objetivo era correr Y luego corriendo, llegábamos hasta aquí A ver, Arturito Te vi tan ilusionado que no quise decirte nada ¿Eh? Es que a mí no me gusta correr Yo no corro nunca ¿No corres nunca? Ah, y si ves siete toros que van hacia ti, ¿qué hace? Lo hablo con ellos, pero no corro ¿Eh? Mira, ahora mismo alguien grita Mariquita el último Y le como la boca a quien sea Ah, está mi correr Pues, niño Ginés Pues tenías que haberme lo dicho Porque llevo todo el camino hablando contigo Pensando que iba detrás de mí A mí mi padre me regaló un balón de pequeño Y le quité un poco de aire para hacerme un puff No corro ni muerto Vale, 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 lo tengo claro Correr no es sano Mira tú los corredores de maratón Flaquitos, qué da pena Yo creo que le ponen las medallas Para que no se huelen Vale, de acuerdo, Ginés, está bien Los corredores de maratón son africanos ¿Por qué? Porque en África hay leones Le sueltan un león y a correr El que se escapa Ese es el que participa en los Juegos Olímpicos Le sueltan un león Eh, yo tengo un vecino que es africano Pero no corre Se llama Javiví Ah ¿Y cómo lo saluda? Javiví Que son dos días No te entiendo Da igual, déjalo Pastorito, a mí no me gusta hacer ejercicio No sé ni decir Ignacio ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Además, Ignacio lo dices perfectamente ¿En serio? Sí, lo dices perfectamente Pues eso, que no me gusta hacer ejercicio Mi mujer me matriculó, pero dejé de ir ¿Dejaste de ir a dónde? Al Ignacio Mira, Ginés Tú no haces ejercicio ni corres Porque eres un gandul No, soy un gandul Lo que pasa es que estoy en modo ahorro de energía Sí, claro Y ahora me vas a decir que tu cama Tiene un poder sobrenatural Que te impide levantarte antes de las once, ¿no? No te lo voy a decir Pero me lo apunto para la próxima vez Pastorito Que a nadie le gusta correr ¿Qué estás diciendo? Cada vez hay más gente joven que sale a correr Ah, a la gente joven lo que le gusta es el postureo Eh, no suelen a correr ni chispeando Pero eso sí No fallan al botellón ni anquetruene Pues vamos a ver Que es así Que ellos van al botellón con su polito Ralph Lauren Con su camisa Tommy Hilfige Y luego se compran la botella de ron a 5 euros en el Mercadona Mucho postureo Venga, vamos a sacarnos una foto ¿Pero qué foto? A ver, hemos estado corriendo una hora Y no subir la foto esta al Facebook Es echar a perder un montón de esfuerzo ¿Pero qué esfuerzo, Ginés? Si no has corrido ni 10 metros Venga, venga Pon cara de cansado, feliz ¿Qué me estabas diciendo del postureo? No sé Voy a subirla al Facebook a ver si Jonita la ve Y así piensa que estoy haciendo ejercicio y que he cambiado en algo A ver si me vuelve a hablar Ah, que Jonita no te habla No, ayer la llamé por teléfono para jugar con ella al horcado Y me colgó ¿Te colgó jugando al horcado? No, me colgó el teléfono Ah, un momento Si la estás llamando por teléfono Eso significa que no estás viviendo con ella A ver, si estoy viviendo con ella Lo que pasa es que hace unos días Me dijo Ginés, ¿quieres que pasemos los dos un fin de semana perfecto? Yo le dije Sí, dice Vale, pues nos vemos el lunes O sea que llevas todo fin de semana sin verla No, hace más tiempo Esto fue hace dos semanas Ah, ¿y todavía no ha vuelto? No, a lo mejor está enfadada o algo ¿Enfadada? Pues no sé por qué lo dice Lleva más de una semana fuera de casa No te coge el teléfono Porque iba a estar enfadada Ya sabes cómo son las mujeres Sí, sensibles Mucho Vamos a ver, Ginés ¿Pasó algo antes de que Jonita se fuera de casa? Nada Si incluso hasta fue su cumpleaños Y le regalé una aspiradora y un disco de Camela Un disco de Camela ¿Qué pasa? A mí me gusta Camela Sí, sí, sí No pasa nada Tú sabes que yo respeto mucho Tus gustos musicales de mierda Ahora, con la aspiradora tengo problemas ¿Por qué? Es una aspiradora buena, eléctrica Oh, oh Una aspiradora que no necesita pilas Oh, oh Mira, Ginés, esto ¿Y ella? ¿Qué? Jonita ¿No manifestó algo antes de que fuera su cumpleaños Para decir que a lo mejor quería otra cosa? No sé Mira, pues ahora que lo dice Unos días antes de su cumpleaños Dice, Ginés, por mi cumpleaños Tengo ganas de irme de viaje Como el año pasado ¿Ah, que el año pasado fueron de viaje? No, pero también tuvo ganas Vamos a ver, Ginés Entonces, ¿por qué en vez de regalarle la aspiradora No te la llevaste de viaje a algún sitio? ¿Al sur, por ejemplo? Sí, o más lejos Qué va, más lejos Tengo que coger coche Tirar para allá Qué va, qué va, qué va Ya, ya, ya Te entiendo, Ginés Uf Sí, ¿cuánto estrés? Dos más uno ¿Cómo dices? Preguntaste cuánto estrés? Dos más uno Estrés No, estrés Digo estrés Estrés Como el que yo me cojo cuando hablo contigo Ah, te entiendo Estrés Como el que uno se coge en el supermercado Cuando intenta guardar las cosas en la bolsa A la velocidad que te cobra la gente Ese, ese, ese mismo Ese mismo, sí Ah, chayo A mí pensar en cualquier cosa que dé el mínimo esfuerzo Me da estrés Sí, dime algo que no sepa Los tomates del mercadón ¿Cómo? No saben a nada Tú los has probado De verdad No sabes cómo comprenda a tu mujer Arturito ¿Qué? Me dejas quedarme en tu casa hasta que Chonita vuelva ¿En mi caso? Una noche Bueno, dos noches como Máximo ¿Quién es Máximo? Máximo no es nadie Digo que te puedes quedar dos noches Como mucho Ah, yo también como mucho Es un vicio ¡No! Pero lo que estoy diciendo es que te puedes quedar Un par de días en mi casa Y luego te mandas a mudar Voy a dejar esa casa muy pronto ¿Vendes tu casa? Al kilo ¿Y cuánto pesa? Mira, Ginés Si la sociedad premiara a los toletes Tú tendrías el premio Nobel Arturito Me lo estás diciendo en serio Totalmente Vamos Tú eres capaz de irte a abonar al estadio Con un kilo de mierda Y echártelo por encima Oh, gracias Arturito De nada Chacho Después del ejercicio Y me estás dando hambre Porque no me extrañas Es que has sometido tu cuerpo A unas condiciones extremas Sí Cuando levantaste el brazo Para parar el taxi Ahí te la jugaste Mira Pues lo tengo dolorido No te creas Sí, claro Cuando lleguemos a tu casa Dame un cachito de tarta Pero sí, pequeñito Que estoy a dieta Sí, pequeñito Como los otros siete Que te comiste Antes de venir a correr Claro Pues no De eso nada Antes de ir a casa Vamos a ir a un McDonald's Y te vas a hinchar Porque luego tú eres capaz De morderme Como te despiertes de madrugada Con hambre ¿Al McDonald's? Sí, al McDonald's Sí Hay aquí cerca Uno que yo conozco Sí Que por cierto El otro día fui a ese McDonald's Y me encontré a un amigo Paco Hacía un montón de tiempo Que no lo veía Le digo Coño, Paco ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Aprobaste derecho? Y me dice Sí, y con matrícula Digo Coño, pues qué bien Pues nada, venga Ponme una doble deluxe Con un doble de queso Y papa deluxe ¿Y una ensalada no te puso? No, me puso cuatro litas de pollo Pero mira Se llamaba Paco el camarero Sí, ¿por qué? Es varo ¿Tú no te has fijado Que todos los camareros Se llaman Perdona? De verdad, Inés De verdad Es que intentar reaccionar contigo Es como pretender Que un pirómano Se haga bombero ¿Qué es un pirómano? Pues alguien que quema cosas Quema a la gente No, la gente no la quema Solo quema las cosas Venga, tira para allá Para el McDonald's Ven, yo me voy a comer Una ensalada mediterránea Y tú te comes lo que te dé la gana Vale Venga, venga No entiendo los esfuerzos Del McDonald's Por incluir en el menú Los rollos estos De dieta mediterránea Ronald Conocemos tus mierdas Y nos gustan No te líes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nunca te he dicho Que te admiro? Nunca, Toretto ¿No? Pues te admiro de verdad Ginés Tú has conseguido Que yo cuando estoy a tu lado Sea una persona Con una inteligencia Normal Gracias Toretto De verdad Sí Te lo digo de verdad Y te voy a decir otra cosa Ginés Si tú llegaras al parlamento Te harías un favor A más de uno Venga Camina No Camina Dice Espera Está así Esto lo pagas tú Lo pagas tú Así es Esto lo pagas tú Madre mía Así que son dos estos Dos liantes Muchísimas gracias por todo Señores Gracias por haber venido Gracias por estar un domingo más ahí Muchísimas gracias Por esta temporada Que nos han regalado Que pasen unas felices vacaciones Y en nada Volvemos a vernos Aquí en otra casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!